Ya lo tengo del otro lado y lo voy a presentar. Pablo Montaña, periodista de espectáculos. Sofí Dure te saluda y te da la bienvenida a Tercer Tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Sofí? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, Pablo, el motivo de esta llamada tiene que ver justamente para hablar un poco de la tele, de los programas. Se vienen muchos cambios. Me interesa saber si es que vos podés contarnos qué está pasando con Canal 9. Se habla de programas que podrían emigrar a otros canales. Que, bueno, hay una fuerte baja de contenidos. ¿Esto es así? Sí, mirá, el caso de Canal 9 es muy particular. Algunos lo ven por un lado político, teniendo en cuenta que es un canal cuyo dueño, entre comillas, porque está intervenido el canal. Es de un sindicalista, que es Víctor Santamaría, titular del Bremio de Encargados de Edificios de Propiedad Horizontal, así es el sur. Y, bueno, habla, a ver, no por eso va a dejar de estar en crisis, como todos los medios y como todo el país, ¿no? Estamos pasando por una crisis. El tema es que se habla de empezar de a poquito a dejar de tener producción propia para empezar a tercializarla. O sea, no que sea de producción del canal propio, sino de otras productoras independientes. Y, bueno, la primera baja, o sea, ahora este fin de semana, que es el programa de tomar de entipías laptop, que era un programa de cuatro horas, tanto sábado como domingo, que era 100% producido por el canal. No solo productores, sino también técnicas. Y sabemos que los medios de semana a veces los costos son más grandes. No se justifica tener tanta... Pero, salvo los canales de noticias, que vos ves un pantallazo general en los cinco o seis canales de aire y no todos tienen producción en vivo. Inclusive, TLP, que es el programa de líder, salvo Morphe, y, bueno, el gran hermano no estaba en el hermano los domingos, una estación de grabar, o sea, no hay producción de contenido propio, películas y eso. América, sí, pero hay mucha lata, como se dice. Y, bueno, la otra baja se daría ahí, es de la hora exacta, a fin de agosto, Voyolmi. El de Teté Custaró y Voyolmi. Ahí iría Laurita Fernández, que terminan el viernes en el 13, con Bienvenidos a Bordo, y pasaría después en septiembre, octubre, después que termine Matilda, y vacaciones de invierno, pasaría a las noches del 9. Y, bueno, también Maju Lozano renunció, pero llegamos a seguir, así que ahí estoy un poquito medio perdido, porque no es que se levanta el programa, sino que cambio de conductor o conductora. ¿Y quién podría ir? Porque entiendo que ella renunció, porque, bueno, algo que estoy viendo mucho en la tele, digo, es que se trabaja, digo, genera ciertos miedos, como que a mí como televidente no me dan ganas de ver, porque es como que entras a la mañana a hacer zapping por América, por el 13, por Telefe, por lo que sea, y están hablando siempre de robos, de cámaras, o sea, ponen, la noticia es una cámara de seguridad que captó un robo, hoy fue lo de este empresario que apareció descuartizado, digo, y son las 10 de la mañana, y te ponen la imagen de partes de un cuerpo, como que hay una tele que, digo, entiendo que no hay presupuestos, pero porque es inherente a toda la situación económica, no hay, no se hace tele, se hace tele con muy poco, esto es lo que quería decir, pero se está volviendo todo como medio extraño, por lo menos a mí no, me hace ruido que todo el tiempo sea cómo te roban, cómo esto, cómo lo otro, como que genera mucho miedo en la gente, digamos. Lo dijiste perfectamente, es así, y mirá que yo soy parte de uno de estos programas, por eso, te estoy tirando de esta, muy cansador a la mañana, sí, bueno, obviamente, todas las respuestas que vienen de un noticiero todos los programas de la mañana, y Mahú, desde hace tres meses, que pasó el horario de las 14, vienen de un noticiero, antes era un más y más descontrolado a la tarde, ¿quién suena? Me dicen que salen del canal, veremos si mañana volvieron y lo anuncian, siempre su reemplazo natural es el Cablín, en lo personal, no sé si Cablín está para conducir el programa, para lo que queda del año, o para que buscan una figura o alguien para llevarlo, no es que no lo pueda hacer, pero que, no, sí, si, en los canales buscan una figura y veremos, o reformular, el tema es decir, se reformula el programa y pasa a ser algo más descontrolado, pobre Maju. Sí, porque ella, de hecho, yo veía el programa el año pasado que estaba a las 5. Por eso, que siga, supongo que va a seguir igual, porque si no para eso se queda Maju, si va a ser otra cosa, pero mismo, Verónica Lozano, pero rinde esa respuesta, lamentablemente, también, porque Verónica Lozano es la líder de la tarde de los magas y de la carrera con un policial, rinde, no sé si es el morbo o el tema de demostrar que somos, no quiero decir un país inseguro, porque sería bastante malo decirlo de esa manera, pero, pero, sí, todos los casos policiales, y me encantó tu frase, la noticia es una cámara de seguridad, de verdad. Es que, sí, o sea, la noticia de esa captura. Claro, o nos nutrimos de una cámara de seguridad para hacer los programas, sí, pero es así. Así que el caso de Canal 9, después se habla de que productoras empiecen a comprar más espacios, en Canal 9 se habla de Cuerzo, que compraría, tomaría, se haría cargo de Plantime, de lo que es de 0 a 22 a 0, Canal 9 también viene una América que está jugando ese fuerte un tercer puesto y en algunos momentos casi segundo, porque también el 13 tiene una tarde muy débil. Sí. Y salvo Guido Casca y alguna otra cosa, el 13 ¿Pero el programa de Canigia, que lo cambiaron de horario y todo? Va a pasar a una hora y llega el Pollo Álvarez en el lugar de ellos de 5 a 6 y media, porque ahora sí también. Es un espacio que le está yendo bien, pero bueno, no es 100 argentinos, no es 1000. Claro. Es un gran éxito. También es un año electoral, es un año electoral también que te den cuenta. Es un año electoral, sí, se va a buscar un poco más apuntar a la política. Pero vos, como en tu experiencia y tus años trabajando en el medio, obviamente recién acabás de decir que toda la manera en que se hace televisión hoy con esto de las cámaras de seguridad, lo que sea, rinde. Pero digo, no es muy, digo, desgastante para la cabeza estar todo el tiempo hablando de una muerte, de un robo. Es angustiante, terminás angustiado. ¿Cómo? Decí que después, terminás angustiado. Eso, digo, es imposible que no te interpele, digamos. El otro día, si vos ves un video, hay un video de Maju del jueves pasado que tuvo que dejar irse al corte y dejar el programa porque estaba muy angustiado por una nota del año pasado. Imagínate para el público. Pero bueno, nosotros podemos hablar media hora, una hora de todo esto y mañana vemos la planilla y ves que rindió. El tema es que después de hacer esos magazines después andas contracturando, pero arranca con un noticias y la excusa de los gerentes de programación o notísticos es bien en un noticiero no podemos hacer el cambio de contrato. Porque vete que hay que piensas que todo el día que veo solo un canal y que no piensas el zapping. No, todo es lo mismo, es el mismo tema, lo del empresario hice zapping por distintos canales y todos se van con eso. Está bien, pero mañana no está el empresario y también hay otros temas. Me refiero, no siempre o por suerte no siempre está lo del empresario. Hoy sí, el empresario, a veces es mérito de cada periodista, de cada programa conseguir un material nuevo. O sea, Pam Pam Mona pone 13, Cablan con... Bueno, ayer en BDM en América mostraron videos inéditos de lo que fue esta causa de Florencia Moyano a Juan Martín por el reality del Hotel de los Famosos. Hubo material propio. Material propio conseguido por Juan Martín Candelab y sí, la verdad que sí. No siempre aparece ese material propio y vos ves... El que está mirando todos los videos de televisión es todo repetido. Por eso. Sí, sí, tal cual. Y vos, ¿qué crees? Como periodista de tele, digo, ¿a qué público apuntan? Porque, digo, más o menos los mismos contenidos se repiten, se retroalimentan. Digo, me da la sensación de que la gente joven no mira televisión. No, y la gente busca después en YouTube lo que quiere ver. Yo estoy hablando con vos, capaz que ahora en la introducción se está pasando con mi cabeza, con vos, y lo busco en YouTube. Antes, vimos los noticieros, explicaste que el ejemplo más claro fue Telenoche, porque de chica, igual que yo, quisimos ejercer este rubro al periodismo, era a las ocho la Telenoche, era una hora el contacto de noticias, ahora. Y había un buen ping-pong de noticias, había una buena variedad. Sí, sí, hay muchos canales, somos el único país que tenemos tanto canal de noticias. Pero bueno, los medios no están ajenos a la situación del país, sin duda. Tal cual. Sí, sí. Por eso también hay tanto el programa de panel, digo, que se hace con poco, ¿no? El programa de panel, pones un par de especialistas, ¿cómo? Más barato. Más barato, tal cual. Entrás un conductor, cuatro panelistas de cada lado. Sí. Pero bueno, es la televisión que tenemos. Y sí, no, obvio no. Algún día va a haber cambio. ¿Vos decís? Sí, sí. ¿Y cómo continúa tu futuro televisivo? Ah, muy buena pregunta. A ver, no, no, en lo personal, no, esperando que llegue Fabián Domas, 2 de la mañana, tengo entendido que continuaré yo, pero bueno, mientras tanto, tres semanas más, va a estar el negro oro. El negro oro. Ah, pensé que él estaba solo hasta el 4 de agosto. Una semana más, hasta el 11 ahora. Ahora está el 11. Bueno, se retrasa también la llegada de Doman. De Doman, sí, Doman es especial. En el sentido, sí, el lunes. Creo que es su primera aparición así pública después de lo que pasó con Independiente. Exactamente, iba a alguna otra nota, pero así, muy poquita. Pública y masiva, es la primera vez, y no creo que hable del tema en el programa, porque hay que ver también qué tipo de programa tiene, creo que Fabián es mucho más periodístico que lo que era El Pollo, así que le gusta más al barro, el pollo le escapa al barro. En todo sentido, lo digo, así que también va a ser un cambio, una vuelta de tuerca para un programa que se lleva 7 años. Claro. Fue levantado 500 veces. Sí, tal cual. Fue levantado y a los 3 meses tuvo que volver también, no nos olvidemos de eso. Se levantó por un programa de Mariana Feigal y lo de Mariana y volvió el programa hace 2 años, ¿no? Eso fue. Así que, pero tranquilo, la tele, no hay que desesperar. ¿Y qué pasa con la situación de Marley? Que no termina de estar clara, bueno, ya hay mamón todos de público conocimiento, ya sabemos todo lo que ha sucedido, pero digo a Marley, que supuestamente iba a presentar un programa ahora en Telefe. Sí, quedó para el verano 2024, Survivor, que es Communication Robinson. Sí, va a ir, se está presentando, pero no, a lo sumo en diciembre, no creo que. ¿Y por qué se guarda por todo lo que hay alrededor de Marley o se guarda por decisiones, nada, del canal, simplemente de...? Hoy Telefe le sobran programas y productos para tener, de hecho, tengo entendido, una vez que termine Masterchef arrancaba un talent con Vista Vianni, de hecho, Gran Hermano no es necesario que vuelva a estar muy presente como se pensaba, hay que ver que el formato base. Se dejó de hablar un poco, Gran Hermano, de esta segunda edición. Sí, lo que pasa es que se está usando la casa para el de Chile, primero tiene que terminar el de Chile, el de Chile sale de acá de Argentina, la casa es acá en Argentina, pero una vez que termine la edición de Chile ahí, bueno, se verá de hacer algunos cambios en las casas y entrar, no sé si llegará para Navidad y Ano Nuevo o ya para el año que viene que entrará a casa a los chicos comparado a los cargos. Claro. Pero bueno, hoy Telefeno no necesita nada urgente, tiene buenos productos, mejores o peores, prende más o menos, pero va, camino comparado a los otros canales. Pablo, muchas gracias por esta comunicación y bueno, ojalá te sigamos viendo ahí en el 13, ahora cuando vuelva Fabián Doman. Claro, o aparecen en otros proyectos, gracias Sofí. Por supuesto, siempre aparecen en otros proyectos. Un beso y un placer hablar con vos siempre. Lo mismo digo, muchas gracias. Chao. Adiós. Ahí pasaba la palabra de Pablo Montaña, periodista de espectáculos, para hacer un repaso de lo que está sucediendo en la televisión, que hay algunos cambios, hay muchas bajas en Canal 9, conductores que renuncian, programas que se descontinúan, así que bueno, era importante repasar un poquito de todo esto que está sucediendo. Bueno, insisto en esta cuestión que le pregunté, hay una tele que está como muy muy morbosa, ¿no?